¡Hola, hola! ¡Hola a todos! Hoy les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video hoy van a aprender un tremendo truco un secreto para que puedan crear sus nombres de freestyle y se vean bastante épicos así que si eres nuevo en este canal te invito al 100% que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido a ver, investigando un poco como es que se podrían crear estos nombres que se ven chidos encontré bastantes opciones ya sean sitios web, aplicaciones u otras cosas que ahorita van a ver todo lo que vamos a utilizar ya sea aplicaciones, sitios web y todo esto se los estaré dejando acá abajo en el primer comentario ahí va a estar un link simplemente le das un click y ya va a salirte toda la lista de lo que hemos utilizado en lo que es este video pueden ver que este es el primer sitio web que tú puedes escoger nombres y personalizarlos claramente a ver, aquí hay algunos nombres es que me gustan algunos ¿saben? entonces simplemente para seleccionarlos y copiarlos tú le das un click en este caso yo le doy click a esto y ya se copió directamente ahora no es necesario que lo estés utilizando desde una PC simplemente puedes entrar desde tu celular y copiar lo que es este nombre una vez que ya se nos copió el nombre simplemente lo vamos a pegar en nuestro usuario de Free Fire o si quieres modificar el nombre porque claramente no vas a poner uno así sino que quieres uno que tenga tu nombre te lo pasas a un blog de notas o en algún sitio y ya lo puedes modificar desde aquí aquí pues claramente necesitamos que tenga nuestro nombre pero pues si tú escribes pues se va a poner un nombre como cualquiera así que vamos a enseñarles otro sitio que también puedes personalizarlo así que pues aquí hay una gran variedad si no te gustan estos puedes cambiarlos y puedes encontrar muchos pero muchos más en este sitio web hay una opción que se llama Cool Text Generator por lo cual puedes ingresar y puedes aquí escribir lo que es tu nombre simplemente seleccionas esta cosita este campo de texto y pones en este caso Kevin32 pueden ver que se seleccionan nombres bastante épicos o sea se ven bastante padres podemos seleccionar este simplemente le das doble clic o lo seleccionas con tu dedito que en este caso estés en el celular lo copias y te lo pasas a esta parte y ya simplemente lo pegas como les menciono si no tienes un blog de notas en donde escribirlo simplemente se lo pasas a tu amigo por Whatsapp le dices hey compa estoy creando mi nombre dime cual te gusta y ya ahí escogen entre los dos así que si te está gustando lo que es este video pícala ahí al botón de like suscríbete para que pues traigamos más videos así y ya nos faltan muy pocos suscriptores para llegar a esos 100 mil así que confían ustedes también hay otra sección que se llama palabra en símbolos por lo cual tú vas a seleccionar esa parte donde está en este caso el nombre simplemente lo cambias en este caso pues a tu nombre Kevin32 y pueden ver que ya se ponen como símbolos que me gusta este me gusta este me gusta lo puedes copiar te lo pasas a cualquier lugar y no se ve mal se ve chido y pues son símbolos bastante épicos eh podemos o sea podemos literalmente cambiarlo modificarlo a tu gusto que quieres quitar este lo quitas que quieres quitar estos tres lo quitas entonces pues aquí literal puedes generar lo que son tus nombres y que se vean bastante bien ahora también hay otra opción que se llama combina dos nombres que para qué sirve eso pues que quieres juntar el nombre tu nombre y el nombre de tu crush no ni merda pues aquí pones Kevin y 32 y en saludos empiezan a combinar los nombres ¿no? entonces pues no tiene tanta utilidad pero puede ser que en algún momento te sirva y pues ya la verdad tiene bastantes opciones lo que es este sitio web por lo cual te invito a que lo descubras pueden ver que tiene nombres de hombre nombres femeninos generador de contraseñas o sea tiene un montón de cosas que lo más interesante yo creo que aquí pues son los cult text generator y pues todo lo de los símbolos y todo esto ahora si es que te gusta esta opción pero dices hoy yo quiero de otra manera crear mi nombre también hay otras formas de empezar a pues crear tu nombre que en este caso vamos a utilizar una aplicación como les menciono está acá abajo en el primer comentario todos los links que vamos a ocupar todas las aplicaciones y todo eso para que puedas crear lo que son tus nombres así que pues simplemente dale un clic y ya está ahora en este caso yo estoy utilizando lo que es un emulador esta aplicación nativamente está para dispositivos Android por lo cual la puedes descargar y listo así que pueden ver que en este caso pues ya entramos pero nos dice que comienza como un pro la verdad no quiero hacer un pro vamos a darle con la versión limitada esta la versión pro tiene algunas opciones pues bastante un tanto mejorables pero con la versión limitada nos alcanza bastante bien por lo cual pues no tengas ningún problema ahora pueden ver que esta es la interfaz en la parte de acá en esta parte hay un símbolo y esta la otra parte hay otro símbolo por lo cual pueden ver que si yo escribo Kevin32 va a salir esos símbolos juntados como es que los puedes cambiar simplemente le das un clic en el muñequito este y te van a salir los símbolos que hay en este caso pues que quieres este ese no es el de abajo el de abajo donde está este que quieres este símbolo se junta con el otro y listo que quieres cambiar el de la derecha puedes cambiar el de la derecha cual te gusta que te gusta este lo pones y ya está así que pues pueden ver que hay una gran variedad como les mencioné es como la versión limitada de esta aplicación simplemente para copiarlo le vamos a dar en el portapapeles que está en la parte de la derecha y pues simplemente que te gusta un nombre no sé aquí puedes seleccionar simplemente nombres aleatorios que pues tú le das un clic en el nombre del centro y se seleccionan nombres aleatorios pueden ver así que vamos a poner Kevin32 que te gusta un nombre está la estrellita le das un clic a la estrellita y simplemente se pone en favoritos ahora que dices que me gusta el primer nombre pero podría estar un poco mejor le das en la llave esta y aquí puedes modificarlo literalmente que quieres poner más símbolos lo pones ahora que ya te gusta que quieres el diseño final lo copias con los dos hojitas así que pues ya está copiado y simplemente lo pasas a un blog de notas o literalmente ya te vas a tu cuenta de Free Fire y lo pegas pueden ver que se copia lo que es el nombre y ya está así de sencillo la verdad es una aplicación bastante buena que la puedes utilizar en lo personal yo te recomendaría el sitio web ¿por qué? porque tiene un poco más de libertad tiene un poco más de ventajas y es gratis esta también es gratis pero tiene como su versión premium que pues también la puedes utilizar así que yo hasta acá iré dejando lo que es este video espero que de verdad les haya gustado simplemente pues para cambiar de tu nombre te vas a tu cuenta del Free Fire pues simplemente entras a tu perfil de tu cuenta le das a donde está este botoncito y pueden ver que te sale como tu nombre tu idioma tu género y todo eso así que vamos a darle clic acá ingresas el nuevo apodo lo pegas y listo ya te cuesta 800 diamantes o en este caso lo puedo confirmar con esta tarjeta ahora sí espero que les haya gustado lo que es este video si es que les gustó suscríbanse déjenme un like y nos vemos en la próxima antes de que te vayas te invito a que vayas a ver lo que es este tremendo videazo y me comentes hey vengo del video de los nombres más épicos para Free Fire o algo así así que nos vemos en la próxima bye bye mi pana chau 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 chau